Este es un breve de la Vega Noticias. Todas las juntas de vecinos de los 11 sectores que conforman la comunidad de San Marcos en la parte suroeste del municipio de Puerto Plata, montarán un piquete este viernes en repudio a los largos apagones y el inestable servicio. Desde temprano en la mañana, se hará una vigilia pacífica al frente de las instalaciones de de norte en la calle Virginia Elena Ortea, casi esquina 12 de julio de aquí. Sí, Angelina Silverio, dirigente comunitaria, dijo que no aguantan más los abusos de los ejecutivos de de norte, que solo cobran altas facturaciones todos los meses por un servicio deficiente. Este segmento llegó a ustedes gracias a Camutas. Galón por galón, nadie te da más. Este fue un breve de la Vega Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube. La Vega Noticias, para estar realmente informado.